Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 8 de la noche, como todos los jueves que nos vemos aquí en Motivación TV. Quiero agradecerte el que el día de hoy estés aquí con un servidor, Álvaro Patricio, y que bueno, pues tengamos la oportunidad a partir de este momento de empezar nuevamente a convivir, de empezar nuevamente a intercambiar ideas. Hace 15 días que nos vimos, la semana pasada no nos pudimos ver, yo te comenté por qué no iba a ser posible esto, pero créemelo, créemelo, que estoy muy contento de estar nuevamente aquí contigo, y agradezco también el que tú estés el día de hoy aquí con un servidor. Muchas, muchas gracias. Fíjate que cuando yo dije, a ver, yo creo que tiene que haber un tema a través del cual podamos cada uno de nosotros identificarnos y empezar a razonar acerca de qué tan rápido estamos viviendo en este momento. A pesar de que la pandemia nos encerró en nuestra casa, a pesar de que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad durante ya más de un año prácticamente, que será año y medio, en donde cada uno de nosotros empezamos a recluirnos, empezamos a irnos a ese espacio mágico que nos sirvió tal vez a muchos para reflexionar, tal vez a muchos para desesperarnos, tal vez a muchos para pensar, para poner las cosas en su lugar, para aprovechar el momento, para aprender, o tal vez para simple y sencillamente ponernos nerviosos, inclusive estar medio agitados. ¿Por qué? Porque veíamos que pasaba el tiempo y nosotros acostumbrados a convivir con las demás personas, a salir a la calle, a ir a reuniones, a abrazarnos con otras personas, y de repente, de repente ya no lo podíamos hacer. De repente como que nuestra vida se paró. Y además se paró en un momento en el que a lo mejor veníamos en una vorágine y que era tanta la velocidad que traíamos que de golpe nos detuvimos. ¿Tú por qué crees que haya sido? ¿Crees que haya sido algún mensaje? ¿Crees que haya sido algo con lo cual tuviéramos que reflexionar para decir, a ver, espérame, venía yo tan rápido que de plano la vida me hizo pararme para darme cuenta de algo? Y hoy, año y medio después, ¿de qué me he dado cuenta? Año y medio después, ¿qué he aprendido? Año y medio después, ¿qué conclusiones he sacado acerca de todo esto? Y bueno, pues de ello precisamente vamos a hablar el día de hoy en este tema que se llama El culto a la satisfacción inmediata. El culto a la satisfacción inmediata. ¿Te suena? Seguramente sí, yo estoy seguro que sí, pero si tú me lo permites durante la siguiente hora vamos a platicar acerca de esto y vamos a poner énfasis en algunos puntos que tal vez nos hagan reflexionar a cada uno de nosotros y entonces nos empecemos a dar cuenta qué tanto le he yo marcado culto a esa satisfacción inmediata, qué tanto yo mismo he propiciado el tener una satisfacción inmediata de todo lo que yo necesito, de todo lo que yo deseo, de todo aquello que se me viene a la mente. Y a lo mejor de ahí nos va a ayudar junto con este año y medio que tenemos prácticamente recluidos. Entonces, claro, los últimos meses me podrás decir, bueno, ya con las vacunas, todo eso ya salimos. Sí, ok, pero estuvimos prácticamente un año en el que estuvimos encerrados y de repente a lo mejor cómo salimos al mundo precisamente buscando esa satisfacción inmediata. Pero hay que tomar en cuenta que tal vez durante este año, año y medio, muchos de los beneficios, muchos de los, sí, de lo que nosotros necesitábamos durante este año y medio, a lo mejor precisamente se vieron recompensados a través de la satisfacción inmediata. ¿Por qué? Porque tuvimos que echar mano de muchos otros recursos, de muchas otras herramientas que nos permitieron precisamente proveernos de todo aquello que necesitábamos para, simple y sencillamente para la vida diaria y que en forma inmediata prácticamente llegaron a nosotros. El culto de la satisfacción inmediata. Y bueno, pues como siempre vamos a empezar, si tú estás de acuerdo, con algunas preguntas, en efecto, algunas preguntas despertador. Acuérdate que son preguntas que sirven para que tú te des cuenta de algo si es que hacen ruido en ti, si es que hacen sentido dentro de ti. Y tal vez no para que las contestes en este momento, pero sí para que a lo largo de esta hora e inclusive, tal vez dentro de dos horas, tal vez mañana, te empiecen a caer algunos 20, si es el caso. Y entonces tú empiezas a determinar qué tanto culto le has rendido a tu propia satisfacción inmediata. Ahí van esas preguntas despertador. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a pagar el precio por lograr tu estado de bienestar? Y en caso de que hayas respondido que sí, ¿qué tanto estás dispuesto o dispuesta a pagar? Tú ya a lo mejor dijiste que sí estás dispuesto a pagar un precio. ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar? Y a lo mejor lo primero que se te vino a la mente es un signo de pesos, de cuánto es lo que vas a pagar. Pero vamos a ver más adelante que esto no solamente tiene que ver con pesos, es más, diría yo, que ni siquiera tiene que ver con pesos, no tiene que ver con un aspecto monetario, no. Vamos a ver más adelante que tiene que ver con muchos otros aspectos que son importantísimos para cada uno de nosotros dentro de nuestra vida y qué tanto estamos dispuestos a dar, a brindar, a ceder esos espacios personales con el objetivo de lograr ese estado de bienestar. Yo estoy seguro que tú, al igual que yo y como muchas otras personas, deseamos ese estado de bienestar. Yo te lo estoy seguro. Yo creo que no hay ninguna persona ahorita en el mundo, quiero suponer, que esté buscando un estado de malestar para sí mismo. ¿Acaso tú estás buscando un estado de malestar en donde estés pensando, ¿cómo le haré, cómo le haré para estar mal? ¿Cómo le haré para estar peor que en este momento? ¿Cómo le haré para llegarme de situaciones que me hagan tronar como persona? Yo digo que no. A lo mejor tú en este momento estás definiendo que sí. Yo no lo sé. A lo mejor conscientemente no te has dado cuenta que lo que estás atrayendo a través de tus pensamientos, de tus intenciones, de tus deseos, es un malestar para ti mismo o para ti mismo. No puede ser. O puede ser lo contrario, que lo que estés atrayendo precisamente sea un bienestar, pero ¿a qué precio estás pagando para atraer ese estado de bienestar para ti? Entonces, la primera pregunta despertador es, ¿estás dispuesta o dispuesto a pagar un precio por lograr tu propio estado de bienestar? Y en segundo lugar, ¿qué tanto estarías dispuesta y dispuesto a pagar para lograr ese estado de bienestar? Tercer pregunta despertador, ¿qué te gusta más, la gratificación inmediata o la recompensa permanente? Te lo repito, ¿qué te gusta más, la satisfacción inmediata o la recompensa permanente? Y vamos a poner un ejercicio más tarde que tiene que ver con esto y a lo mejor hasta ese momento la vas a poder responder o tal vez ahorita tú ya la respondiste, no lo sé. Pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué te gusta más, la gratificación inmediata o la recompensa permanente? Y cuarta pregunta despertador, esta pregunta es muy importante porque mira, yo te quiero decir que esta pregunta que te voy a hacer ahorita, esta pregunta despertador, es una pregunta que yo durante muchos años me la hice y todos los días despertaba y yo me hacía esta pregunta y pasaba el día y me volvía a hacer la pregunta. Llegaba el mediodía y yo seguía con esta pregunta pero no le encontraba una respuesta. De repente, me empezaron a llegar muchas respuestas después de muchos días, de muchos meses, inclusive no me atrevería a decirte que hasta después de muchos años me empezaron a llegar muchas respuestas. ¿Por qué? Porque en todo lo que sucedía yo decía, esta es la respuesta. Sin embargo, con el paso del tiempo yo me estoy dando cuenta que hay un aspecto fundamental por el cual a través de este aspecto tal vez, tal vez ahí es en donde esté la respuesta. ¿Cuál es esta cuarta pregunta despertador? ¿Sabes tú por qué no realizamos nuestros sueños? Y si la quieres más personal, bueno, pues ahí te va más personal. ¿Sabes tú por qué no realizas tus sueños? Yo digo que no realizamos nuestros sueños precisamente por el culto a la satisfacción inmediata. Créemelo que sí. Si esta satisfacción inmediata no es la culpable al 100% de que no realicemos nuestros sueños porque pueden intervenir otros factores y estoy de acuerdo con ello, sí es en un porcentaje muy importante, yo diría que arriba de un 90%, es más, te la voy a dejar barata en un 90% y el otro 10% lo dejamos para otros factores, en un 90% no realizamos nuestros sueños precisamente por el culto a la satisfacción inmediata. Y vamos a ver, vamos a ver por qué, pero ten muy presente estas cuatro preguntas despertador que acabamos de hacer en este momento. La primera, ¿estás dispuesto a pagar el precio por lograr tu estado de bienestar? La segunda, ¿qué tanto estás dispuesto o dispuesta a pagar por ese estado de bienestar? La tercera, ¿qué te gusta más? ¿la gratificación inmediata o la recompensa permanente? Y la cuarta, y no menos importante, ¿sabes por qué no has realizado tus sueños? Bueno, de esta yo ya te ofrecí una respuesta. Para ti te quedan las tres primeras para que tú las respondas. Pero en esta yo digo que la respuesta en un 90% se debe al culto que tenemos hacia la satisfacción inmediata. Pero bueno, pues empecemos si tú quieres empezando por saber qué es la satisfacción inmediata. Mira, me encontré una definición que creo que es muy corta, muy concisa y muy clara y dice es la habilidad de una persona para esperar con el fin de lograr los resultados deseados. Fíjate, en primer lugar estamos hablando de una habilidad y una habilidad ¿cómo la obtenemos? Pues la obtenemos a través de la práctica, la obtenemos a través de la experiencia, la obtenemos a través de movernos, de ponernos en acción, de realizar las cosas con el objetivo de obtener un resultado deseado. Entonces es una habilidad que tenemos cada persona. Tu habilidad para esta satisfacción inmediata es diferente a mi habilidad y para cada una de las personas en este mundo de los cerca de 8 mil millones de personas que somos en este mundo yo estoy completamente consciente y además convencido de que para cada uno es diferente. Esa habilidad es diferente. Tal vez a alguno de nosotros la hemos experimentado, la hemos practicado más, a lo mejor otros la han practicado menos, esos que la hemos experimentado y practicado más, a lo mejor hemos llegado a ese grado de tener un culto precisamente a la satisfacción inmediata, a lo mejor otras personas van en camino precisamente a rendirle culto a la satisfacción inmediata, algunos otros a lo mejor ya se han quedado rezagados y están esperando tranquilamente, dando pasos de tortura, de tortuga, perdón, esperando a que poco a poco llegue, pero al final de cuentas van caminando con el objetivo de obtener esa satisfacción inmediata, ¿en qué? Pues cada uno de nosotros debemos de saber qué es lo que queremos en forma inmediata, entonces, es una habilidad de cada persona para esperar, este punto es importantísimo porque lo vamos a ver más adelante también, es la capacidad de una persona para esperar, si tú tuvieras que medir tu capacidad de esperar del cero al cien por ciento, ¿en cuánto la pondrías? Tu capacidad de espera está en un noventa por ciento, está en un noventa y ocho por ciento, está en un cincuenta y seis por ciento, está en un tres por ciento, está a punto ya de borrarse totalmente, de extinguirse totalmente, ¿cómo está tu capacidad de espera? ¿qué tanto te desesperas cuando no sucede algo que tú estás esperando? Cuando tú tienes que esperar, por ejemplo, en la fila de un supermercado, ¿te empiezas a desesperar? Y ahí puedes medir tu capacidad de espera, cuando tú estás platicando con una persona y la otra persona no te responde en la velocidad y en la dinámica que tú traes, que tú quisieras, que tú esperas, ¿qué tanto te empiezas a desesperar? Y además, cuando te empiezas a desesperar, ¿qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo? Y ahí puedes medir también tu capacidad de espera. ¿Cuál es tu capacidad de espera? Entonces, esta definición, fíjate cuántos puntos nos lleva ya para reflexionar. En primer lugar, que es una habilidad y como habilidad la tenemos que desarrollar. En segundo lugar, que corresponde a cada persona, es decir, cada uno de nosotros somos responsables de atraerla hacia nosotros, de practicarla y de incrementarla o de disminuirla. En tercer lugar, que es, mide nuestra capacidad de espera. ¿Para qué es esa espera? Para lograr los resultados deseados. Y aquí es en donde yo hago un paréntesis de esta última, de la cuarta pregunta despertador, en donde decíamos, ¿sabes tú por qué no realizamos nuestros sueños? Y yo te decía, yo estoy seguro que en un 90% se debe al culto a la satisfacción inmediata. Y bueno, precisamente no logramos nuestros sueños, ¿por qué? Porque no sabemos esperar, porque queremos que todo sea rápido, porque es el resultado que yo estoy visualizando, es el resultado que yo deseo en cualquiera de las áreas de mi vida, lo quiero ya, quiero que llegue en forma inmediata, porque si no me empiezo a desesperar, si no llega, y si no llega lo voy a abortar, lo voy a parar, ya no me voy a olvidar del asunto y ya no lo vuelvo a tocar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mis sueños irremediablemente se mueren. ¿Y qué dan ahí? En el baúl de los sueños dormidos, en el baúl de los sueños rotos, en el baúl de los sueños peor aún, muertos. ¿Cuántos de tus sueños están muertos? Porque puedes tener sueños dormidos que en cualquier momento pueden despertar y qué bueno, excelente, y ojalá despierten rápido para que los pongas en acción y vayas en pos de ellos y ojalá obtengas ese resultado que tú estás deseando. Puede haber sueños rotos que a lo mejor tal vez los tienes que recomponer y los tienes que reconfigurar con el objetivo de volverlos a echar a andar. Pero lo peor aún es cuántos de nuestros sueños están muertos. Porque si ya están muertos, siento decirte que ya no los vamos a poder revivir. ¿Por qué? Porque al estar muertos simple y sencillamente los vamos a dejar ahí y jamás, jamás los vamos a volver a tocar. Entonces, fíjate cuántas reflexiones nos trae esta definición de lo que es la satisfacción inmediata. Es la habilidad de una persona para esperar con el fin de lograr los resultados deseados. vamos a hablar en un contexto precisamente de esta parte que tiene que ver con la satisfacción inmediata. Bueno, antes de eso, dame el permiso de ver algunos de los comentarios que veo que ya me han estado llegando aquí, los cuales agradezco mucho, agradezco muchísimo, muchísimo todos estos comentarios que veo que ya, que ya, que ya están aquí. Muchas, muchas gracias. Carmen Velásquez, buenas noches, buenas noches, Carmen, gracias por estar aquí. José Navarro, bienvenido. Gracias, gracias Pepe, igualmente por estar aquí. María Elena Castañeda, buenas noches. Marta Calderón, gracias, gracias Marta por tus, tus palabras. Beatriz Lara, también. ¿Quién más me dice? Katy Galván, hola, ya llegué, un abrazo, Katy, gracias por estar aquí. Alejandra Plutjón, buenas noches, gracias. Ana Berta Miranda, gracias, hola, gracias. Rosama, buenas noches, igualmente. Marta Calderón nos dice, pues sí, yo creo que casi todos buscamos estar bien y cada vez mejor. La recompensa permanente es lo que he buscado. Perfecto, bueno, ahí tú ya estás respondiendo esa pregunta, esa tercer pregunta Despertador Marta, en donde tú prefieres esa, esa recompensa permanente a la gratificación inmediata y qué bueno, qué bueno que lo estás haciendo así. Pepe Navarro, después del encierro mágico es la satisfacción permanente, muy bien, perfecto. Eva, Eva Mejía, Rosama, que dice, con nuestro culto a la satisfacción inmediata, muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de esperar. Esta es una, una frase de Sigmund Bauman, en la modernidad líquida, en efecto, totalmente de acuerdo, Malta Cardelón, no estoy desesperada, la verdad que soy muy, muy paciente o prudente, no me gusta que me presionen y no me gusta presionar a los demás. Perfecto. Leonides Santiago, saludos, Álvaro, saludos, Leonides. Mónica, Mónica Gómez, hola, un gusto saludarte, Moni, un gusto y un abrazo. Sandra Isabel, falla, excelente tema, muchas, muchas gracias. Morir Málamo, saludo, muchas gracias. Leonides, tuve la oportunidad de tomar un curso contigo en el Club de Ayuda y Optimismo, excelente, gracias, gracias, Leonides, muchas gracias, Alba, casi, ajá, exactamente, gracias, gracias, mi amor, Alba, Alba Pérez. Bueno, vamos a dar un contexto de esta parte que tiene que ver con la parte de la satisfacción inmediata y mira, yo digo que el mundo, el mundo sigue girando en la misma velocidad. Desde que yo iba a la escuela que ya son hace algunos años, no muchos, pero desde que estaba yo en la primaria, que no tiene muchos, tendrá que unos 20 años, 25 máximo, más o menos, este, yo recuerdo que en aquella ocasión a mí me enseñaron que el movimiento de rotación de la tierra se da en 24 horas y el movimiento de traslación de la tierra se da en 365 días, esto en números cerrados, porque al final de cuentas el movimiento de rotación son 23 horas, 59 minutos y unos segundos, sin embargo, lo redondeamos a 24 horas y el movimiento de traslación se cierra a 365 pero son un poco más y luego por esto vienen los ajustes de que hay años que son de 366 días, etcétera, etcétera, por eso inclusive por la cuestión de los días, febrero a veces tiene 28, a veces tiene 29, pero para no pelearnos vamos a dejarlo, el movimiento de rotación en 24 horas y el movimiento de traslación en 365 días, fíjate que bien aprendí, dicen que lo que bien se aprende, nunca se olvida y eso fue algo que aprendí, yo todavía ayer cuando estaba preparando este tema, yo me puse a pensar, dije bueno, el mundo ya estará en otra dinámica, el mundo ya estará con otra velocidad y entonces empecé a revisar y oh sorpresa, me di cuenta que el movimiento de rotación de la tierra sigue estando en 24 horas y el movimiento de traslación de la tierra sigue estando en 365 días, es decir, después de todos los años que han pasado desde que estuvimos en primaria cuando tuvimos la materia de geografía y que nos enseñaron precisamente cuánto duraban estos dos movimientos, el de rotación y el de traslación, siguen siendo exactamente los mismos, esto que quiere decir, que la tierra sigue girando a la misma velocidad que venía girando cuando nos lo enseñaron y de acuerdo a lo que yo estuve leyendo todavía el día de ayer al hacer la investigación final para este tema, me di cuenta que no hay ningún pronóstico de los científicos que se dedican al estudio del espacio y de la tierra y todo esto, no hay ningún pronóstico de que en los futuros años la tierra vaya a ir más rápido, se podrá mover sobre su eje, eso sí, eso sí y de hecho ha sucedido pero la rotación y la traslación sigue siendo exactamente la misma que aprendimos cuando la primaria en geografía, entonces, fíjate, como parte del contexto en primer lugar el mundo sigue girando a la misma velocidad, 24 horas para el movimiento de rotación y 365 días para el movimiento de traslación, sin embargo, los seres humanos, las personas hemos aumentado nuestra velocidad, ¿nuestra velocidad de qué? nuestra velocidad de día y yo leía en un artículo que en forma de percepción esas 24 horas que dura un día y que es lo que tiene que ver con el movimiento de rotación de la tierra, esas 24 horas en percepción por la velocidad que traemos cada uno de nosotros las personas y que hemos incrementado esa velocidad en nuestros días, esas 24 horas en percepción parecerían como si fueran 16 horas, es decir, nuestro tiempo estando tanto a las carreras se ha reducido de 24 a 16 horas y entonces ya se nos acabó el día y entonces ya nos quedaron muchas cosas pendientes por hacer, yo espero que una de las 16 horas la mantengas todos los jueves aquí, por favor, gracias, gracias y gracias por todos los likes que me estás dando y agradezco sobremanera también el que compartas en tus redes sociales este tema del día de hoy con el objetivo de que venga más gente y que también podamos aprender de todas las personas que son tus amigos en las redes sociales lo agradezco y lo agradezco mucho entonces si las personas vamos más rápido ¿cómo es posible que la tierra siga girando a la misma velocidad? seguramente tú has visto alguno de esos videos en donde yo recuerdo que alguna vez que yo fui al museo del Papalote allá en la Ciudad de México tú recuerdas allí en Chapultepec el Museo del Papalote bueno hay una hay una rueda en la que tú te subes y empiezas a caminar y entonces la rueda conforme vas caminando pues la rueda empieza empieza a moverse y entre más rápido camines la rueda se va moviendo es exactamente la misma rueda que utilizan en la investigación junto con los ratones ¿te acuerdas? y es algo que hemos visto también desde la primaria como meten a los ratones en una rueda y los ratones empiezan a correr y entonces la rueda empieza a girar mucho más y mucho más y mucho más mucho más rápido inclusive llega un momento en donde con eso puedes llegar a producir energía y si hay alguna lámpara un foco o algo es tanta la energía que estás provocando entre más rápido vayas con ese con ese ritmo con esa velocidad que se llega a prender un foco que tú tengas ahí a un lado y entonces entre más rápido vayas la rueda empieza a girar más rápido sin embargo ¿qué es lo que sucede con la tierra? nosotros nos subimos digamos a esa tierra empezamos a tener una velocidad mayor y cada vez mayor y mayor y mayor y vamos incrementando la velocidad y la vamos incrementando incrementando pero la rueda sigue girando exactamente a la misma velocidad es decir no va a la velocidad de la no va a la velocidad del ritmo que nosotros le estamos imponiendo no la tierra al final de cuentas la propia naturaleza se resiste y sigue girando exactamente a la misma velocidad pero la percepción que tenemos nosotros es de que vamos muy rápido y que por lo tanto más rápido le estamos dando la vuelta a esa rueda y lo que antes nos tardábamos mucho para que el lugar en donde nos subimos y en lo que empezamos a caminar lentamente y que le da la vuelta a la rueda y llega al mismo punto ahora se tarda menos y de esta forma es lo que yo te decía que ahora que se tarda menos son esas 16 horas que en percepción tenemos de un día cuando en realidad el día sigue durando 24 horas ¿por qué? porque el movimiento de rotación de la tierra sigue estando en 24 horas entonces fíjate como a pesar de que hemos incrementado nuestra velocidad la tierra sigue girando exactamente a la misma velocidad y mira te voy a poner un ejemplo de la velocidad que hemos imprimido a nuestras vidas cada uno de nosotros y en todos los ámbitos y el ejemplo que te voy a poner es la prueba reina del atletismo olímpico ¿cuál es la prueba reina ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos en Tokio? 2020 aunque estamos en el 2021 pero tú recordarás que se retrasó un año y siguen siendo Tokio 2020 bueno la prueba reina del atletismo que son los 100 metros planos en el caso Baronil fíjate en la primer olimpiada que fue en Atenas en 1896 estos 100 metros planos se recorrieron en 12 segundos cerrados 12 segundos esto fue en 1896 ahora en Tokio 2020 es decir hace dos semanas más o menos esa misma distancia ¿en cuánto crees que se recorrió? se recorrió en 9.80 segundos es decir de 1896 que fue la primera olimpiada al 2020 o 2021 si lo quieres mencionar así porque fue hace dos semanas al 2021 nosotros redujimos ese tiempo y digo nosotros como humanidad como seres humanos pero bueno en sí son los atletas redujeron ese tiempo en esa misma distancia en 2.20 segundos de los 12 bajaron al 9.86 y lo más seguro es de que en las próximas olimpiadas sigan bajando este ritmo sin embargo sin embargo la tierra sigue girando exactamente a la misma velocidad que venía girando en 1896 cuando fue la primera olimpiada de la historia allá en Atenas Grecia entonces eso te lo pongo como ejemplo eso trasládalo a tu vida que tan rápido vas por la calle que tan rápido caminas yo te quiero decir que yo camino muy rápido yo ahí sí le rindo culto a la satisfacción inmediata porque a mí me enseñaron a caminar muy rápido y aparte por mi estatura pues yo doy zancadas muy 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 grandes y por lo tanto avanzo más rápido y ya en varias ocasiones lo he pensado y me lo han dicho a ver sereno moreno bájale tranquilo no va a pasar nada no vas por una herencia y en efecto no voy por una herencia entonces puedes disminuir tu ritmo puedes bajar pero esa dinámica que yo ya traigo en donde la misma memoria de mi cuerpo ya sabe que tengo que ir a determinada velocidad me hace caminar muy muy rápido y es en donde yo lo traslado a mi propia experiencia de vida ahora tú llévalo hacia tu propia experiencia de vida déjame refrescarme porque está haciendo muchísimo calor y bueno pues sirve sirve el refrescarnos precisamente para aclarar aclarar nuestras ideas y entonces de esta forma hemos acelerado nuestra vida y al acelerar nuestra vida aceleramos absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra nuestra vida a qué me refiero aceleramos nuestros deseos aceleramos nuestros pensamientos aceleramos nuestras intenciones aceleramos absolutamente todo acelero el deseo de obtener las cosas que yo quiero yo quiero que sea más rápido y así en cada una de las áreas de mi vida yo quiero que todos los satisfactores que yo necesito para mi vida me lleguen más rápido es decir entro a un estado de inmediatez cuál es tu estado de inmediatez hoy por hoy cuál es tu estado de inmediatez qué tan rápido respecto al año pasado antes de entrar al retiro mágico qué tan rápido estás caminando el día de hoy esa velocidad la incrementaste se mantiene o la bajaste y ya saliste más sed más tranquilo ya más ecuánime ya me voy a tomar las cosas con más calma ya me voy a desacelerar etcétera 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 cuál es tu estado de inmediatez por qué porque al acelerar nuestra vida pues hemos acelerado todo lo que tiene que ver con nuestra vida y por lo tanto los resultados que yo deseo quiero que sean más rápidos en mi vida te imaginas que el mundo girara a la velocidad a la que vamos las personas imagínate que el mundo así como en esta en esta rueda que te digo que está ya en el monumento del papalote en la ciudad de méxico que tú te subas a esa rueda y que entonces tú le estés imprimiendo a tu mundo esa dinámica y por lo tanto llega un momento en donde el mundo vaya a tu velocidad a qué velocidad sería ahorita si eso fuera posible imagínate cuántas horas duraría el día a lo mejor ya duraría las 16 horas de la que hablábamos ya no 24 y entonces el día serían 16 y entonces tendríamos todavía mayores elementos para decir cómo es posible que ya se me fue el día ya se acabó el día mira ya anocheció y me faltaron muchas cosas por realizar porque porque el tiempo es cortísimo en lugar de los 365 días cuántos días tendría un año imagínate que los días ya fueran de 16 horas porque porque es el ritmo que tal vez le hemos impreso a cada uno de nuestros días y por lo tanto qué es lo que sucede ahora el año de cuánto sería sería de 300 días la navidad sería antes seguiría seguiría siendo el día que es actualmente el 24 25 de de diciembre de cada año el año nuevo llegaría más rápido ya no serían 365 días sino llegaría cada 300 días y entonces conforme vaya pasando el tiempo y que nuestro grado de inmediatez sea más fuerte más alto mucho más rápido entonces esos 300 días los vamos a ir reduciendo como si fuera una marca olímpica y entonces va a llegar un momento en donde a lo mejor el año nada más va a ser de 200 días y por lo tanto el año nuevo va a ser cada 200 días te imaginas que el mundo girara a la velocidad a la que vamos las personas crees que sería un caos o estaríamos mejor tú dímelo porque entonces obviamente al acelerarse el mundo al agarrar la velocidad que cada uno de nosotros traemos obviamente todo todo lo que tiene que ver con el mundo se aceleraría se aceleraría la noche se aceleraría el día se aceleraría el calor se aceleraría el frío se aceleraría la nieve se acelerarían las lluvias se acelerarían los ciclones se aceleraría todo tendría que acelerarse ¿por qué? porque vamos a un ritmo mucho más rápido ¿le rindes tu culto a la satisfacción inmediata? ahora que preparaba yo el tema yo dije a ver yo dentro de los primeros aprendizajes que yo tuve dentro del desarrollo humano fue a estudiar la pirámide de Maslow o que también se le llama la pirámide de necesidades del ser humano y que Abraham Maslow un psicólogo fue el que la diseñó en donde va estableciendo en forma de pirámide ciertos niveles que nosotros las personas tenemos que ir cubriendo cada nivel son necesidades y tenemos que ir cubriendo antes de pasar al siguiente nivel y ya que cubrimos las del segundo nivel podemos pasar al tercero y así hasta llegar a la cúspide de la pirámide en donde están las necesidades de autorrealización esa necesidad que nosotros tenemos para alcanzar un objetivo para sentirnos realizados para tener éxito para sentirnos en plenitud yo te preguntaba al principio y esta fue la primer pregunta despertador ¿estás dispuesto a pagar el precio por lograr tu estado de bienestar? haz de cuenta que ese estado de bienestar es el que está en la cúspide de la pirámide pero para poder llegar a ese estado tienes que ir poco a poco subiendo en cada uno de los peldaños de esa pirámide hasta lograrlo sin embargo ¿con qué crees que me encontré? me encontré que al ser una pirámide de necesidades que tenemos que cubrir y que por ejemplo en la base está la necesidad de respiración bueno la necesidad de respiración pues si es de satisfacción inmediata ¿por qué? porque yo tengo que respirar tú tienes que respirar ¿para qué? para seguir viviendo ahí no me voy a esperar a ver en qué momento puedo respirar y a ver cuánto tiempo aguanto sin respirar no o sea la respiración si tiene que ser inmediata y al ritmo que ya traemos cada uno de nosotros ¿para qué? simple y sencillamente para seguir viviendo pero qué crees que yo me puse a analizar todas estas necesidades dentro de la pirámide de Maslow y no me encontré en ninguna en ninguna la satisfacción inmediata hay ciertos aspectos como el de la respiración por ejemplo viene la comida dentro de la base viene la comida pero la comida pues no es de satisfacción inmediata porque si en un momento dado un día no comemos pues la verdad no pasa nada esa es la realidad salvo que ya traigas muchos días de comer pero me estoy refiriendo a que el día de hoy ya comiste si mañana no comes yo no digo que no te va a dar hambre pues sí sí te va a dar hambre pero si no comes no te va a pasar nada ¿es de satisfacción inmediata? no ¿puede esperar para que haya una recompensa permanente? claro que sí puede esperar ¿ves ahí cuál es esta gran diferencia? entonces a pesar de que en la pirámide de Maslow en la parte baja está la respiración ahí sí como parte de la satisfacción inmediata pero también está la comida o la alimentación que esa yo digo que no es tanto de satisfacción inmediata sí la necesitamos pero no en forma inmediata ahí nos vamos dando cuenta entonces se ha convertido en nosotros una necesidad la satisfacción inmediata cuando Maslow ni siquiera la consideró dentro de su pirámide a lo mejor tú me dices bueno pero en qué año Abraham Maslow hizo esa pirámide y hoy por hoy a lo mejor era en esa época de tranquilidad en esa época en donde no se movían las cosas en donde casi todo era permanente en donde había pocos cambios en el mundo sí a lo mejor sí y que a todo hay que reformarlo hay que revisarlo hay que actualizarlo sí y a lo mejor sería necesario poner dentro de esta pirámide de Maslow ahora la necesidad que cada uno de nosotros tenemos para satisfacer en forma inmediata pero tendríamos que definir qué es lo que necesitamos en forma inmediata y qué no para entonces tener una base sobre la cual saber en dónde poner en cuál de los niveles poner la satisfacción inmediata antes de lograr nuestra realización yo digo que privilegiamos el aquí el hoy y el ahora desde hace muchos años hemos privilegiado el aquí el hoy y el ahora es decir la satisfacción inmediata si tú le quieres nombrar de otra manera no es otra cosa más que el aquí el hoy y el ahora y el hoy me refiero a hoy en este momento el ahora durante todo este día máximo durante este día y te quedan un poquito más de tres horas para que termine el día y que todo eso que tenías tú pendiente lo hagas para qué para que te declares con la satisfacción del deber cumplido y te vayas tranquilamente y en paz a acostar y a dormir y a descansar si es que estás dentro del culto de la satisfacción inmediata hay un dicho que dice no dejes para mañana y tú ya te lo sabes pero cuántas de esas cosas las dejamos por flojera y cuántas de esas cosas las dejamos simple y sencillamente porque no son de satisfacción inmediata y que no va a pasar nada si no lo hago queremos en este aquí hoy y ahora queremos que todo sea inmediato sea inmediato no mediato que sea inmediato además nos obsesionamos con el aquí con el hoy y con el ahora que se te quede bien grabado esto tú estás en el aquí en el hoy y en el ahora te lo vuelvo a repetir tú estás en el aquí en el hoy y en el ahora entonces lo estás privilegiando no queremos procesos y mucho menos procesos que impliquen esfuerzos cuál es un proceso este de la pirámide de más lo que yo te decía en donde en su base primero para pasar del primer nivel al segundo tienes que haber cubierto todas esas necesidades que están en la base mientras no las hayas cubierto tú no puedes acceder al segundo nivel ah bueno esto es un proceso tú llevas un proceso y ya que concluiste con todas estas necesidades ahora sí pasa al segundo nivel y lo que estamos privilegiando en el aquí en el hoy y en el ahora es precisamente no tener procesos y mucho menos procesos que me impliquen un esfuerzo porque me voy a cansar si te das cuenta y además si algo no es inmediato entonces qué es lo que sucede dentro de nosotros viene la intolerancia a la frustración y por lo tanto hay un aumento en nuestra ansiedad que recae en un sufrimiento fíjate el hecho de no esperar el hecho de estar siempre como un culto en el aquí en el hoy y en el ahora implica en primer lugar intolerancia a la frustración es decir mi intolerancia a la frustración está en un nivel que está a punto de extinguirse o sea ya no puedo ya no tengo tolerancia para nada de cualquier cosa grito de cualquier cosa me enojo de cualquier cosa voy en contra de las personas de cualquier cosa hago lo que sea negativamente hablando en segundo lugar después de esa intolerancia a la frustración viene un aumento en nuestra ansiedad y de esa ansiedad nos lleva al sufrimiento y si tú en la primer pregunta despertador que dice estás dispuesto a pagar el precio por lograr tu estado de bienestar entonces tienes que hacer todo lo contrario tienes que trabajar en tu tolerancia a la frustración tienes que trabajar en tu ansiedad y tienes que trabajar en tu sufrimiento y todo eso forma parte de un proceso que conforme lo lleves vas a lograr ese objetivo tú cómo reflejas tu intolerancia a la frustración gritando corriendo pegando culpando a todo mundo haciéndote la víctima cómo cómo experimentas y cómo reflejas hacia el mundo tu intolerancia a la frustración yo digo que el corto el mediano y el largo plazo siguen estando vigentes hasta ahorita que yo sepa el corto el mediano y el largo plazo siguen estando vigentes o no sin embargo entre más corto mejor decimos ok sí cierto en efecto el corto el mediano y el largo plazo siguen estando vigentes pero entre más corto es mejor y entonces cuando yo digo pero a ver pero entre más rápido mejor estoy demostrando mi intolerancia a la frustración estoy demostrando mi grado de ansiedad estoy demostrando el sufrimiento interno que yo tengo para que las cosas se den en forma inmediata porque si no me voy a sentir muy 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 mal y todo esto que estamos hablando nos lleva precisamente al síndrome de la satisfacción inmediata es decir a tener un culto por la satisfacción inmediata que es esa capacidad de experimentar placer y plenitud fíjate la satisfacción inmediata es una capacidad que creamos en nosotros para experimentar placer y plenitud pero en un tiempo muy corto y si no se cumple en ese tiempo muy corto entonces viene la intolerancia a la frustración y me empiezo a sentir nervioso y a lo mejor me empiezo a rascar a lo mejor empiezo a cerrar los ojos a lo mejor empiezo a mover la pierna a lo mejor empiezo a trasabillar a lo mejor me quedo mudo a lo mejor no sé cada quien lo experimenta como sea si te das cuenta y si no se da en ese tiempo corto pues me voy a sentir frustrado y al sentirme frustrado me voy a sentir ansioso conmigo mismo y al tener ansiedad conmigo mismo pues voy a sufrir pobrecito de mí yo no puedo lograr las cosas esto no es para mí yo no nací para esto y así nos vamos y nos vamos y nos vamos estás de acuerdo vamos a leer algunas de lo que nos han dicho por aquí Rosama dice con el retiro mágico he aprendido a desacelerarme que bueno creo que esto es algo que nos ha pasado a todos en donde nos hemos desacelerado ahora sí porque la misma la misma naturaleza nos llevó nos llevó a esto Graciela García Chela muchas gracias un gusto saludarte Marta Calderón todo lo que vale la pena cuesta mucho esfuerzo consideración ahí ya se me borró todo lo que vale la pena cuesta mucho esfuerzo constancia y dedicación totalmente de acuerdo qué hermosa postal un hermoso escenario maestro aquí el fondo que tengo te gusta el fondo que tengo es de un jardín que está aquí cerca de tu casa y sí quise hoy tener este este fondo porque además la noche invita precisamente a este espacio de reflexión Eva Mejía gran tema gracias espero que hoy estamos viviendo hacer un trámite se necesita calma y tolerancia los trámites exactamente necesitan calma y tolerancia Pepe Navarro el todo urge en la oficina es síntoma de intolerancia y de frustración totalmente de acuerdo contigo contigo Pepe de dónde procede la necesidad de la satisfacción inmediata yo digo que en primer lugar procede de no distinguir entre necesidad y carencia cuál es la diferencia entre necesidad y carencia todos hemos tenido necesidades y seguramente todos hemos tenido carencias y eso es algo normal en todas las personas forma parte parte de la vida todos tenemos necesidades y todos tenemos carencia una carencia es el déficit que si no se satisface no crea ansiedad es decir cuando tenemos una carencia es un déficit en algo tenemos déficit en algo pero que si no se satisface no nos va a provocar ansiedad ni intolerancia a la frustración ni mucho menos sufrimiento en cambio una necesidad es un vacío intenso ya no ya no es como decía aquí en la carencia un déficit porque en déficit quiere decir que todavía tienes ahí un colchón que todavía tienes ahí existencias pero ya hay un déficit en cambio en una necesidad es un vacío intenso en donde el umbral es muy bajo de nuestra resistencia o sea ya no nos podemos resistir ante ese vacío intenso que cada tenemos y lo tenemos que satisfacer como sea esa es la gran diferencia entre déficit y necesidad y yo digo que la satisfacción inmediata procede en primer lugar de no saber esta diferencia entre carencia y necesidad actualmente cuáles son las carencias de tu vida y actualmente cuáles son las necesidades de tu vida las carencias son esas en donde tienes un déficit pero tienes todavía y que si no se cumplen hoy no pasará nada y las necesidades es ese vacío intenso que ya puedes tener en donde ya necesitas satisfacerlo como de lugar como sea o sea no hay de otra lo tienes que satisfacer hoy te acuerdas de aquella famosa frase de hoy 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 por eso yo digo que estamos en el aquí en el hoy y en el ahora en el aquí en el hoy y en el ahora en el aquí en el hoy y en el ahora es decir como un culto a la satisfacción inmediata porque queremos cubrir y a lo mejor lo que tengo es un déficit y no lo tengo por qué cubrir pero esas ansias que yo ya tengo esa velocidad que yo ya traigo de vida hace que no distinga entre déficit y necesidad y entonces yo lo cubro oye pero si traes medio tanque de gasolina no le hace yo lo cubro y voy y lo cargo fíjate yo tengo una práctica y a lo mejor esto es parte del culto a la satisfacción inmediata la práctica que yo tengo es de que cuando en mi carro el volumen de la gasolina el nivel de la gasolina va a la mitad del tanque en ese momento voy a cargar para llenarlo tengo una necesidad no porque todavía traigo medio tanque todavía puedo caminar durante muchos kilómetros es un déficit sí un déficit que va a la mitad es necesario satisfacerlo hoy no sin embargo veo que va a la mitad me empieza a entrar la desesperación voy y cargo porque porque me gusta ver lleno el tanque que además psicológicamente me hace decir pues hasta eso no estoy gastando tanto al llenar el tanque pues sí porque nada más lo estoy llenando la mitad a tenerlo que llenar si estuviera ya en un vacío intenso cuando ya está a punto que hasta se prende la luz roja esa silla entonces es una necesidad ahí no queda de otra ahí la tienes que ir a satisfacer en ese momento le tienes que ir a poner gasolina al carro porque si no se va a detener se va a parar ya no vas a poder transitar si te das cuenta de esta gran diferencia entre carencia y necesidad y sin embargo en psicología yo escuchaba a muchas personas hablar es que tú tienes carencias en la vida claro todos tenemos carencias pero eso no quiere decir que ahorita sea urgente solucionarlas que empiece yo a trabajarlas que entre en un proceso y que poco sí pero no se trata de desesperarme ¿por qué? porque tengo una carencia y a lo mejor el psicólogo o el doctor o el coach o el terapeuta quien haya sido me dijo que tengo una carencia todos tenemos carencias todos tenemos déficit en alguna o algunas de las áreas de nuestra vida por eso yo te hago dos preguntas despertador que ya te hice que son importantísimas y no lo respondas ahorita quédate pensándolo razónalo para ti misma para ti mismo haz una lista cuáles son las carencias que tú tienes cuáles son los déficits y en cada una ponle el porcentaje de déficit que tú tienes para que como por ahí se dice le vayas midiendo el agua a los camotes le vayas midiendo el agua a los frijoles le vayas midiendo el agua a la sopa y por el otro lado cuáles son las necesidades eso que ya tiene que ser cubierto aquí hoy y ahora que no queda de otra tiene que ser satisfecho aquí hoy y ahora y entonces ahí vas a ver esa gran diferencia uno de los aspectos que nos ha traído esta inmediatez actualmente es de que cargamos nuestro celular pero que pasa cuando se empieza a descargar que pasa cuando se le acaba la pila al celular en ese momento es la necesidad de un cargador un cargador y andamos viendo quien trae cargador porque porque ya y yo no puedo estar desconectado del mundo y entonces me empieza a entrar esta desesperación y dentro de esta desesperación me empieza a entrar la ansiedad y dentro de la ansiedad empiezo yo a sufrir porque porque no encuentro un cargador y entonces lo voy lo clavo y en el momento que ya puede no espero a que se cargue en ese mismo momento me pongo yo a ver cuáles son los mensajes me pongo a ver cuál es lo que me qué es lo que me llegó porque tengo que estar conectado con el mundo así es que hoy por hoy es más fácil estar dentro de ese culto de la de la satisfacción inmediata de la inmediatez ¿por qué? porque hoy por hoy tengo que estar conectado pero si ves que tu pila de tu celular está a la mitad ah pues no hay problema eso es un déficit eso es una carencia pero no hay problema pero qué pasa cuando ya se te acaba cuando te queda un 1% de la pila de tu celular empiezas a sufrirle te empiezas a sentir todo extraño extraña empiezas a sentirte mal contigo misma contigo mismo el segundo aspecto bueno yo digo que ese es uno de los aspectos de donde procede la necesidad de la satisfacción inmediata el no distinguir entre carencia y necesidad el segundo es que nuestro cerebro detecta amenazas ya sea física o emocional entonces busca el placer inmediato entonces obviamente nuestro cerebro detecta una amenaza pero también detecta el placer y entonces si el cerebro está en una disyuntiva entre amenaza y placer para donde crees que se vaya para el placer por supuesto nos vamos hacia el placer entonces el placer es de una satisfacción inmediata y lo decíamos hace un rato en la definición que nos dábamos del síndrome de satisfacción inmediata que dice es la capacidad de experimentar placer y plenitud pero en espacios cortos de tiempo si te das cuenta como como empezamos ya a cerrar todos estos aspectos entonces nuestro cerebro detecta amenazas física o emocional y entonces busca el placer inmediato si es decir el síndrome de la satisfacción inmediata ejemplos por ejemplo un ayuno un ayudo un ayuno prolongado un agotamiento físico un proceso para el cambio te producen placer cada uno de estos un ayudo un ayuno prolongado te produce placer pues no yo te decía a lo mejor no comes un día y no pasa nada pero dos días ah caray te produce placer no espérame pues me está dando hambre no un agotamiento físico pues no te produce placer no y que es lo que buscas pues mejor voy y descanso y mejor voy a dormirme un rato y voy a reponer pilas etcétera no un proceso para cambio no alvaro no me metas en un proceso o sea yo quiero que las cosas sean así mira rapidito ágil porque porque la vida es muy corta entonces como es tan corta yo lo que necesito son respuestas rápidas yo no vengo a buscar soluciones yo lo que vengo a buscar son culpables dime quién es culpable para entonces yo ir y echarle la culpa y entonces yo ya me siento tranquilo no tenemos que entrar en un proceso todo eso tiene un placer no no provoca placer y entonces como no provoca placer que es lo que hacemos buscamos la satisfacción inmediata y entonces yo cubro con comida con drogas con ejercicio a veces en exceso yo voy cubriendo eso en lugar del placer que no estoy cubriendo a través del ayuno prolongado del agotamiento físico de un proceso para el cambio y hoy por hoy hay que ser realistas la conectividad y la accesibilidad que tenemos a través de la red del internet es de que todo lo tenemos al alcance de un clic por eso yo decía hoy por hoy pues si la misma vida nos ha llevado a este aspecto de la satisfacción inmediata o al síndrome a tener el síndrome de la satisfacción inmediata porque porque todo lo tenemos al alcance de un clic tú ahorita para podernos ver simplemente hiciste clic y que bueno y lo agradezco y para eso sí para eso sí nos vemos aquí todos los jueves a las 8 de la noche todo lo anterior provoca este culto a la satisfacción inmediata y yo te vuelvo a hacer esta pregunta que es importantísima ¿qué te gusta más? la satisfacción inmediata o la recompensa permanente ¿qué te gusta más? pero hay un hecho que a mí me pone a pensar me pone a pensar mucho y que en cierta manera debo de decirte que me da pues me asusta me asusta esta parte yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo pero yo digo que ya no ya no sólo nosotros nosotros las personas sino también nuestros hijos y nuestros nietos sobre todo nuestros nietos yo creo ya no van a conocer la palabra paciencia ya no la van a conocer es más yo digo que la paciencia va a pasar a formar parte de un museo un museo en donde están todas las reliquias en donde está todo lo antiguo para que vayamos al museo y digamos oye esto ¿qué es? mira es la paciencia es algo que existía hace no muchos años pero existía y que era algo que tenían los seres humanos pero que los propios seres humanos acabaron con ella ¿por qué? porque empezaron a acelerar de tal manera su vida que empezaron a hacer sus días más cortos empezaron a correr más rápido aceleraron sus deseos sus instintos y eso al final de cuentas lo único que hizo es de que ya desaprendieron a esperar y al ya no saber esperar entonces la paciencia ya no tenía forma de seguir existiendo por lo tanto en el momento en que la paciencia se extinguió en ese momento venimos y la pusimos aquí en el museo ¿para qué? para que ustedes nuestros hijos y nuestros nietos ahora vengan y la admiren y digan ¡ay! entonces esto era la paciencia oye papá oye mamá oye abuelito y abuelita ¿y por qué yo no la tengo? pues tú no la tienes porque ¿qué crees? cuando yo vivía hace muchos años de niño los días eran de 24 horas y hoy por hoy tus días son de 8 horas en mi época el año era de 365 días y hoy tu año es de 150 días pero tú eres el encargado a lo mejor le vas a decir de acelerar de acelerar aún más el tiempo a manera tal de que todos los días sean año nuevo de que todos los días sea navidad de que todos los días sea tu cumpleaños que a propósito no estás tú para saberlo pero yo sí para contarlo mañana es un día súper súper especial ¿por qué? simple y sencillamente porque lo debo de decir mañana es mi cumpleaños mañana es mi cumpleaños fabuloso 3 de septiembre 3 de septiembre mañana mi cumpleaños y yo lo debo de celebrar y lo celebro ¿por qué? porque estoy vivo lo celebro ¿por qué? porque tengo energía lo celebro ¿por qué? porque los tengo a ustedes tengo a mi familia tengo tengo vida y eso y eso yo lo agradezco y lo agradezco mucho así es que créeme lo que lo voy a celebrar y lo voy a celebrar al máximo porque mañana grábatelo grábatelo por favor 3 de septiembre mañana es mi cumpleaños gracias 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 por todo entonces bueno pero así la paciencia va a pasar formar parte de un museo entonces imagínate que llevas a tus nietos a ese museo precisamente para que le enseñes la paciencia como un objeto ahí ya de museo ¿qué sientes? con esto que te estoy diciendo ¿te has percatado que somos personas con ansias? estamos llenos de ansias que todo suceda más rápido que nada represente esperar que no implica además ni esfuerzo ni sacrificio mucho menos sacrificio esfuerzo no y sacrificio menos todavía quiere decir que tenemos el síndrome de la satisfacción inmediata y que le estamos rindiendo oculto a la satisfacción inmediata fíjate que un economista llamado David Leifson él a un grupo de personas les hizo una pregunta y esta pregunta fue ¿prefieres hoy recibir un billete de 100 dólares o 150 dólares en un mes? fue la única pregunta que les hizo a estas personas ¿prefieres que en este momento yo te entregue 100 dólares o prefieres esperar un mes y dentro de un mes te voy a entregar 150 dólares? ¿cuál crees que fue la respuesta no mayoritaria la respuesta unánime? dame los 100 dólares ahorita ahorita dame los 100 dólares ¿te acuerdas de el aquí el hoy el ahora? dame los 100 dólares ahorita aparentemente por la inmediatez la oportunidad y la disponibilidad es la inmediatez me la das ahorita la oportunidad a lo mejor en un mes ya no tengo la oportunidad no yo te estoy diciendo que en un mes te doy 150 dólares no no dámelo ahorita y además así ansioso ¿no? y además la disponibilidad porque me vas a hacer que tenga disponibilidad oye pero en un mes tú no contabas con estos 100 dólares ahorita y en un mes yo te ofrezco 150 no no dámelos ahorita y ahorita y dámelos y nos empezamos a sentir así todos ¿por qué? porque dámelos dámelos fíjate este experimento que tuvo mira vamos a hacer un ejercicio que si tú me lo permites lo voy a hacer aquí con un elemento que yo traigo y que además yo sé que te va a gustar mucho yo estoy consciente de eso tú sabes lo que es esto porque ya lo has yo sé que lo has probado ya no se ve no le estoy haciendo el comercial simplemente lo pongo porque con esto voy a hacer el experimento el día de hoy imagínate tener aquí enfrente un pastelito de estos aquí enfrente es más te lo pongo aquí para que te lo sabores lo hueles huele a chocolate riquísimo me estoy llenando de chocolate simple y sencillamente al olerlo y no lo he comido no le he dado ninguna mordida simple y sencillamente lo estoy oliendo y lo estoy repasando y todo tiene un olor exquisito a chocolate y más a mí que me encanta el chocolate y que además este pastelillo me hace remontar a mi infancia en donde ya existía y que era uno de mis postres o de mis premios favoritos y está riquísimo simple y sencillamente porque lo estoy oliendo pero además que es lo que pasa si yo me lo pongo así que está pasando dentro de ti te quieres comer el mío ¿por qué? si es mío mira está riquísimo ¿cuál es la diferencia entre tener el síndrome de la satisfacción inmediata y el detener o controlar autocontrolar mis impulsos el controlar mis impulsos es el olerlo el experimentar su olor el tocarlo y al tocarlo darme cuenta precisamente de su superficie que es muy conocida para mis dedos ¿por qué? porque lo he comido en muchas ocasiones pero cuando yo controlo mis impulsos a pesar de esto no me lo como y lo tengo aquí y mira y no me lo como si puedes ver está completo no le he dado ni una ni una mordida ¿lo ves? yo aquí lo estoy viendo en otra en otra imagen pero ves ahí está completo no he comido absolutamente nada y a ti a lo mejor ya se te está haciendo agua en la boca y lo que quieres es comerte mi pastelillo y a lo mejor ya te empiezas a poner nervioso y a lo mejor ya te levantaste a ver si encuentras uno o a lo mejor ya mandaste comprar uno ¿por qué? porque ya te empiezas a desesperar ¿por qué? porque la satisfacción inmediata el síndrome de la satisfacción inmediata hace que vayas inmediatamente por uno si yo tuviera el síndrome de la satisfacción inmediata y me dijeran no te comas este pastelillo durante 10 minutos que va a estar aquí enfrente de ti y si no te lo comes el día de mañana yo te voy a dar no uno te voy a dar tres pastelillos si yo tuviera el síndrome de la satisfacción inmediata ¿sabes qué haría? me lo empezaría a comer en efecto me lo empezaría a comer ¿por qué? porque yo lo que quiero es satisfacer mi necesidad en el aquí en el hoy y en el ahora pero ¿qué pasa si en un momento dado tú no te lo comes y controlas tus impulsos y seguramente tú has visto esos videos en donde ponen a varios niños en donde les dan un dulce y le dicen no te lo comas vas a estar aquí 10 minutos pero no te lo comas y si cuando yo regrese no te lo has comido no te voy a dar uno te voy a dar dos de estos dulces y hay niños que tienen un autocontrol de sus impulsos y que no se lo comen lo saborean lo ven lo agarran lo buscan están a punto de comérselo pero no se lo comen y otros que si de plano no aguantan un malvavisco un dulce y va para adentro ¿cómo están tus impulsos el día de hoy? ¿qué tanto tu necesidad es tanta ese vacío intenso que tienes es tanto que ya no aguantas y te lo empiezas a comer? entonces ¿cómo podemos en un momento dado ir en contra para trabajar este proceso del síndrome de la satisfacción inmediata? en primer lugar el autocontrol ¿cómo sería el autocontrol? incrementar nuestra capacidad de sacrificio nuestra capacidad de resistencia nuestra capacidad de frustración lo tenemos que incrementar todos lo tenemos tanto nuestra capacidad de resistencia como nuestra capacidad de sacrificio ¿tú crees que no era un sacrificio el estarlo oliendo aquí tenerlo en mi boca para no comérmelo algo que me gusta tanto era un sacrificio y me sentía medio frustrado ¿por qué? porque no lo podía pero mi autocontrol me decían no y tú dirás ah bueno pero ahorita en el ejercicio fue rápido y te lo comiste bueno sí para efectos de la transmisión pero ponlo a prueba en ti yo lo he puesto a prueba en mí no me lo como me lo como mañana ya lo dejo en el refri para que esté todavía más frío y mañana que me lo coma me sepa más rico entonces el primer lugar es trabajar en nuestro autocontrol en segundo lugar pagar el precio y yo te decía al principio el precio no tiene que ver con dinero el precio tiene que ver con tiempo con esfuerzo y con recursos es decir yo voy a pagar el precio en el tiempo es decir si yo decía hace un rato que el corto el mediano y el largo plazo siguen existiendo ya no voy a privilegiar el corto a lo mejor voy a privilegiar el mediado y entonces lo que estoy haciendo es de que estoy pagando el precio en el tiempo y ya no me estoy yendo a lo corto sino me estoy yendo a lo mediano ya habrá procesos en los cuales me tenga que ir a largo entonces ya no estoy en el corto sino me voy a largo plazo y ahí es en donde yo estoy pagando el precio en tiempo pagar el tiempo en esfuerzo en donde tengo que hacer un esfuerzo simple y sencillamente para no volver a caer en el corto plazismo y para irme al medio plazo para irme a largo plazo tengo que pagar el precio en el esfuerzo que estoy haciendo en esa resistencia que estoy imponiéndome a mí para lograr ese objetivo que yo estoy vislumbrando y en tercer lugar pagar el precio en los recursos todos los recursos que yo tengo que poner que ya tengo internamente y no me refiero a los recursos económicos sino a los recursos internos que cada uno de nosotros tenemos y que hemos trabajado en otros programas y que seguramente tú has trabajado en otras conferencias en otros programas en otras terapias no sé lo que tú hayas llevado a cabo seguramente seguramente todos esos recursos si tú los pones van a hacer que tú tengas un mejor resultado y en tercer lugar postergar la recompensa en aras de un mejor resultado y yo te vuelvo a preguntar ¿qué prefieres tú? ¿la satisfacción inmediata o la recompensa permanente? y esa es una respuesta que sólo tú sólo tú tienes y si no la tienes vale la pena creo yo que la revises y que revises tu vida de acuerdo a lo que tú ya pusiste en tu columna de necesidades y en tu columna de carencias para determinar qué es lo inmediato que sí debes de proveerte y ahí mismo determinar qué es lo que en un momento dado a pesar del déficit que puedas tú tener en algo qué es lo que puedes esperar para qué para que tú lo puedas satisfacer no te estoy diciendo que no lo satisfagas sí pero a lo mejor a lo mejor no es tan urgente y entonces empiezas a dosificar tu energía tu tiempo tu esfuerzo empiezas a dosificar absolutamente todo con el objetivo de obtener mejores resultados para ti misma y para ti mismo vamos a leer los últimos mensajes que veo aquí que me están que me están llegando Eli Eli Citle un abrazo gracias gracias Eli un abrazo también ahí tenemos pendiente una cita Eli prenmerá muévete inmediatamente porque es urgente pero sin apuro porque cuando te apuras no está completo apurado estás siempre atrasado exactamente totalmente de acuerdo contigo Víctor Manuel Mercado gracias gracias por compartir gracias a ti Víctor abrazos gracias Marta Calderón gracias por este tema a ti Leonides muchas felicidades gracias Víctor felicidades Carmen Velázquez felicidades de que me felicitan ah que les dije que mañana es mi cumple verdad ya estoy a unas horas ya de mi cumpleaños Rosama felicidades gracias Marielena Castañeda también igual muchas gracias Juanita Ortiz gracias al contrario a ti Alejandra Puljón gracias Marta Calderón si se te antojó el Gansitos riquísimo Mari Depi como siempre gracias gracias Chela ya se me antojó ya muérdelo Marta Calderón vas a tener que invitar uno claro por supuesto yo ya fui aunque sea por un mazapán fíjate ya ahí está el culto a la satisfacción inmediata este Alejandra Rosama gracias a ti Álvar yo quiero celebrar contigo y partir tu pastel de cumpleaños Alba Pérez mi amor mi hija gracias mañana mañana ya es Irma Álamo un abrazo también para ponerlo en práctica Marilena Alba estas son las mañanitas que gracias gracias mi amor y Jorge Aguirre un abrazo un abrazo querido hermano Jorge quiero decirte que Jorge Aguirre nos conocimos yo digo que prácticamente nos conocimos en la cuna nos conocimos desde muy chiquitos cuando todo ese grupo de ahí del multifamiliar Miguel Alemán que por cierto hoy 2 de septiembre está cumpliendo años el multifamiliar Miguel Alemán que está allá en la avenida en la avenida Coyoacán y Feliz Cuevas ahí nacimos y ahí nacimos precisamente Jorge Aguirre este un servidor Manuel Manuel Tobar Juan Manuel Tobar también Jorge Tapia Rafa Rayito te acuerdas muchos que nacimos muchos que nacimos ahí Pancho también Gabi en fin todos todos los que nacimos ahí estoy hablando simplemente de algunos ayeres pero todos somos somos de ahí del multi yo soy originario del multi del multifamiliar Miguel Alemán allá en la Ciudad de México yo te vuelvo a hacer la pregunta despertador de hace un rato que prefieres satisfacción inmediata o recompensa permanente yo te invito para que la próxima semana nos veamos aquí como todos los jueves en Motivación TV para tratar un tema que yo sé que te va a gustar sabes cómo se llama el tema de la próxima semana quieres saberlo simple y sencillamente para que tú ya lo tengas en la órbita y de ahí lo empieces tú a razonar y lo empieces a pensar o simplemente decir de qué es de lo que va a hablar este cuate que está bien loco y que nos trae unos temas así medios te lo digo el tema de la próxima se llama rompase en caso de emergencia rompase en caso de emergencia yo estoy seguro yo estoy seguro que va a ser de mucho interés y te va a gustar también a ti ¿qué crees? que por hoy por hoy se acabuche te veo te veo la próxima semana agradezco mucho que hayas estado aquí te mando un mega abrazo y no se me olvida que en una semana vamos a hacer dos temas derivado de que la semana pasada no tuvimos tema créeme lo que vamos a tener en una semana yo te avisaré con tiempo cuáles van a ser los dos días de esa semana que vamos a tener esos temas te mando un abrazo y te mando un beso gracias gracias por estar aquí hasta luego y te mando un beso y te mando un beso